La verdad que sí, que veníamos de un empate, bueno, la semana pasada estuvimos aquí ya conseguimos una dura victoria, veníamos de un empate en casa que no hizo mucho daño y sabíamos que teníamos que recuperar esos puntos sabemos que no es fácil sacar puntos aquí ni con Ceutín ni con Puerto y bueno, nosotros la verdad que estamos muy contentos porque primero nos alegra porque es la primera vez que conseguimos sacar los tres puntos y segundo porque supongo que se ve Fugosalas, se ve el trabajo de los nenes, se ve el trabajo de esta época tan difícil, de que hay mucha gente detrás y es bueno que ganes y encima te lo reconozcan Yo tengo un amigo aquí en Puerto que es Javi y hablando con él esto del Fugosalas es muy complicado muchas veces, puede que tenga un buen equipo muy buen trabajado y que se te dé en malas circunstancias no es como empieza, sino como acaba es verdad que ahora mucho parón los equipos no vienen trabajados como te gustaría entonces claro no es muy complicado pero bueno, yo supongo que eso va a dar su fruto que el trabajo dará su fruto entonces seguro que lo veremos arriba Sabíamos que era un partido complicado que un equipo juega bien al fútbol un fútbol sala pero hemos empezado muy bien los primeros diez minutos yo creo que hemos tenido ocasiones pero no hemos materializado hemos metido el primer gol pero luego una falta ya se han ido un poco del partido los niños y nos han metido los tres goles que yo creo que han sido más que aciertos de ellos han sido errores nuestros de falta de una salida por medio un robo y ahí yo creo que eso el primer tiempo está la clave se me ha llegado con el empate porque el segundo me ha aguantado con el 1-3 un buen rato hasta el final pero bueno es un buen equipo y tenemos que pensar ya en el siguiente no, yo sí me lo esperaba yo todo eso que decían yo digo bueno hay equipo pero luego cuando ya me he puesto a verlo digo bueno sí, hay técnicas hay individualidades pero no había un equipo yo no he visto eso y ahora se está intentando yo creo que hoy se ha visto algo los primeros diez minutos a mí me han gustado y me quedo con lo positivo a mí me ha gustado luego ha habido cosas que hemos hecho bien y yo creo que eso en defensa hemos estado bien los errores han venido nosotros atacando y pérdidas y ahí lo que tenemos que hacer yo creo que hay cosas que da mucho por mejorar pero bueno la liga es muy larga quedan rivales en teoría que se puede ganar Torremolinos yo creo Cádiz yo creo que son de nuestra liga los Olivos yo lo veo un poquito inferior a la de Cor y vamos a ver si podemos conseguir una victoria la liga que es la liga que es el compromiso lo que se ha hecho que es